La alcaldía de Medellín entregó recomendaciones ante posibles incidentes con abejas por el aumento de las lluvias. Esto ocurre debido a que el agua lava el polen y obliga a estos insectos a buscar alimento en lugares como cocinas de casa, restaurantes, panaderías, entre otros. Este año el Dagred y Gomberos Medellín han atendido 120 incidentes con abejas. Es importante proteger las abejas, son importantes para la seguridad alimentaria de nosotros y también tener en cuenta que si alguna emergencia se presenta en la ciudad de Medellín, reportarla a la línea de emergencias 1, 2, 3. Estas son algunas de las recomendaciones. Cuando se presenta una situación de abejas, evacuar la zona, tratar de evitar hacer ruidos, vibraciones, evitar lanzarle objetos, porque ellas en búsqueda del alimento podrían tornarse algo defensivas y podría generar alguna emergencia. En los 120 casos atendidos en Medellín, 75 personas resultaron lesionadas y una persona falleció. La comuna con más emergencias es Laureles Estadio.